Clear en el río Enfrente, enfrente chilo ¿Aquí arriba? Está flackeando Enfrente está el otro cuate Enfrente Aquí viene el gas Ahí lo deberían tener ustedes enfrente Morado y verde Solo el que da Hay chivas ahí tiradas Hay chiles Aquí arriba hay gente Ya relodearon, ya se flackearon Cuidado con este techo ahorita mucha Ya estamos adentro, que es lo bueno Ahí va cayendo uno Retiro en el área Cuidado con los cielos Contra el droppin otra vez Segura lo ves, allá Tiro para abajo Aquí debajo de mara Vamos a donde van los chiles Está salido uno enfrente Aquí Voy a pedir un lado Necesito poder fire, Mariano y Chino ¿Cuántos quedan ahí? O no Ya no tengo balas Trescerate se tiró aquí abajo Trescerate se tiró aquí abajo Alguien con Harbit Alguien con Harbit No me salen con Harbit, nada Para bajar, se desaparece Se puede, dale, 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 dale ¿De dónde? ¿Esto para acá? De 251 Ya que estaría con Luis Cubre Luis, cubre Luis Mira si pusheba Tiene que ser el cuate de esos, ver Por aquí está Con el Luis Excelente helera Con el que da Ahí echa lejos aquí de este lado, Mariano Llevo placas, llevo placas ¿Está bien? ¿Balas también? Lo que no llevo es... Este es un buen AR, muchach Aquí afuera hay... Ahí hay de todo, man Pásame... Bueno, no son buenos Pásame tu pista, Mariano Por... Igual con este me voy a ir Allá arriba, vamos Muchach Aquí arriba Aquí se acaba de subir uno Ahí está el techo Cuidado Cuidado que ellos tienen high ground Cuidado Estar en el techo, Luis Aquí quedémonos mucho Y algo me dice que el círculo va a regresar Ajá Solo quedan dos equipos Y quedan cinco pisados O sea que están tres y dos O cuatro y uno Sigan aquí la tirolesa No, 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 quedátelo, quedátelo Quedátelo, quedátelo Las tirolesas siguen Aquí va Ahí, Mariano Simón Ahí todavía hay Mar Ajá Yo veo uno en el techo El que le dispara está en el techo Su Mara está de la par La de arriba Ya solo quedan cuatro Ahí se tiró uno Ya solo quedan tres Dos equipos Tres pisados Muchachos Estamos cuatro contra tres Ellos están allá arriba en el techo La de ence por la izquierda Sí Tres Uy Tres No empuje No avanzan en los cobras cuando puedan Ya está en zona 2 contra 2, Mariano ¿Dónde están, mucha? A ver, se tienen que tirar, Mariano Avanza M.I. UAV overhead, hunt them down Target here for airstrike This is Phoenix 3, strike inbound Y viene atrás de mí Y vamos a ir a la izquierda Fabio, el otro Yo he tratado de entrar aquí, ¿Ves? ¿Tienes tiempo acá? No me avisaron a tiempo Mariano, dispararles, necesito que les dispares No hombre, aquí está Ay dios Esto hay que verlo Ya había uno Uno está en la parte de abajo No tiene que verlo ¿Puedo? ¿Qué es? Ahí, ahí está Ahí está ¿Dónde, mucha? Ahí, ahí Vi un peor ¡Qué patrón! ¿Cómo no te vio, celú? No, saludo.